hola hola viajeros bienvenidos a un nuevo episodio de viajeros sobre ruedas con autodiza el día de hoy estamos de vuelta con ustedes y hemos llegado a un lugar maravilloso estamos en pachar ubicado en el distrito de yantaytambo aquí en la provincia de urbamba en nuestra hermosa región del cusco les cuento que hemos llegado precisamente para mostrarles estos maravillosos murales murales que hoy en día se han hecho tendencia en todo el mundo quieren llegar muchos turistas a visitar pachar así que les vamos a contar los detalles porque hemos tenido que recorrer 55 kilómetros desde la ciudad imperial del cusco pero no hemos venido solos hoy nos hemos traído este maquinón y es que hemos llegado con el nuevo tío 8 de cherry un carro increíble yo quiero que ustedes lo conozcan además vamos a ver sus cualidades su motorización y lo más importante su potencia porque para llegar hasta aquí hemos tenido que recorrer un tramo larguísimo así que acompáñenos porque aquí iniciamos una vez más acompañándolos a través de viajeros sobre ruedas con autodiza viajeros la aventura se inicia esta vez con el nuevo tío 8 de cherry que nos llevará hasta el centro poblado de pachar en el distrito llantaytambo que está aproximadamente a 55 kilómetros de la ciudad imperial del cusco este versátil modelo de la marca más reconocida del mundo es una de las más vendidas te asegura una conducción segura y eficiente gracias a su tecnología punta el cual complementa con un potente motor turbo que le otorga rendimiento óptimo para cualquier camino como es este viaje el nuevo tío 8 de cherry es una sub de estilo atractivo y con un diseño más deportivo que parece competir en varias categorías nuestra primera parada es guarocondo que es muy preferido en cuanto a ventajas comparativas en el sector de turismo guarocondo es un destino que cuenta con recursos culturales y naturales con gran potencial turístico el cual será la ruta de nuestro próximo recorrido ahora sí nos ponemos al volante pisamos el acelerador nuestro siguiente destino es pachar viajeros por fin llegamos a pachar nuestro destino el día de hoy les cuento que hemos llegado hasta aquí para poder mostrarles todos los que tienen para ofrecer este hermoso pueblito además a sus alrededores encuentras un montón de atractivos así que acompáñenos porque yo ya no puedo esperar más a ver todos los murales que hay aquí en y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.